Con espectaculares en ocho ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Nueva York y Washington, además de la presencia en ferias turísticas internacionales, el gobierno de Quintana Roo promocionará los destinos del sur de la entidad, incluyendo este año la nueva ruta de la ribera del río Hondo y Calderitas. Con un presupuesto ya etiquetado de 50 millones de pesos, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo promoverá en exclusiva los destinos del sur de la entidad, entre ellos la nueva ruta de balnearios, bellezas naturales y gastronomía en la ribera del río Hondo y Calderitas, además de Bacalar, considerado el principal destino emergente, Chetumal y Mahahual. Las campañas de promoción incluyen espectaculares en ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Chicago, Atlanta, Minneapolis, Milwaukee, Phoenix, Los Ángeles y Washington, además de publicidad en pabellones propios durante las próximas ferias turísticas de Anato, Colombia, Tianguis Turísticos de México, Whitting Salon, Nueva York y WTM en Londres, Inglaterra. Con recursos propios desde la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, Quintana Roo ha redoblado la promoción de sus destinos en el mundo, integrando a las zonas del centro y sur de la entidad que han mostrado, con resultado de este esfuerzo, un despegue sin precedentes. Con base en las cifras más recientes de los indicadores turísticos presentados por la Secretaría de Turismo Estatal, el número de visitantes que llegaron al aeropuerto de Chetumal en los últimos cinco años se incrementó de 86.100 en 2015 a 185.236 en 2019, lo que significa un crecimiento de más de 100%, mientras la llegada de cruceristas a la costa maya aumentó de 556.814 a 2.550.518 en 2019, más de 300% de crecimiento. El sur del estado incrementó la actividad turística de manera importante en 2019. Chetumal cerró con 1.756.045 visitantes, 2.187 habitaciones, 75 hoteles y una ocupación del 53.3 por ciento. Mahahual con 973.936 visitantes, 551 habitaciones, 50 hoteles y una ocupación del 60.3 por ciento y Bacalar con 196.766 visitantes, 1.050 habitaciones, 90 hoteles y una ocupación del 82.1 por ciento. ¡Gracias!